Hey, muy buenas amigos de Youtube, aquí les habla su amigo Gilberto, dándoles la bienvenida a otro video. Y en esta oportunidad vamos a hablar de que hubiera pasado si Goku se hubiera casado con Arale. A decir verdad, no conozco la serie Doctor Slum, y menos a su protagonista o personaje principal, Arale. Tampoco conozco su historia. Por lo tanto, solo me limitaré a hablar de las consecuencias de los actos que tendría en el universo de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Recientemente se ha estrenado el capítulo 69 de Dragon Ball Super, donde aparece este curioso personaje por segunda vez en pantalla en esta temporada. Al verla me surgió la teoría de que podría pasar si Goku se hubiera enamorado de Arale desde niño hasta la actualidad, y si se hubieran casado. ¿Qué consecuencias tendría esta niña en el universo de Dragon Ball? Se ha especulado en los rincones más oscuros de internet que Arale tiene la fuerza para partir la tierra en dos. Esto hubiera significado un cambio completo en el giro argumental de Dragon Ball. Primero que todo, Gohan y Goten jamás habría existido en el universo de Dragon Ball, porque Arale es una niña robot, lo cual significa que no tiene órganos reproductores. Con los años Goku eventualmente crecería y Arale al ser una niña cyborg, ésta no podría darle hijos a Goku. Así que éste tendría que conformarse con el amor de su querida esposa Arale. En la saga de los Saiyajins Dragon Ball Z, Arale pudo haber ayudado a Goku y a Picoro para derrotar a Raditz, y finalmente vencerlo, eventualmente Goku no moriría porque Arale estaba allí ayudando a su esposo. Esto provocaría que Goku jamás hubiera conocido a Kaiosama, y jamás hubiera aprendido el Kaioken. Krijin rápidamente informaría a Yamcha y Tenshinhan que el peligro se acercaría a la tierra en un año que deberían ponerse a entrenar. Todo seguiría su curso hasta la llegada de Vegeta y Nappa. Con la ayuda de la esposa de Goku, Vegeta y Nappa quedarían moribundos, pero quedarían con vida a petición de Goku para volver a pelear luego con ellos. Más tarde Arale le sacaría a la madre a Frezer y después destruiría a Cell Perfecto, de un solo golpe. El modo Super Saiyajin no hubiese existido, y menos el Super Saiyajin 3. Lo malo de que Goku se haya casado con Arale, es que se llevaría todo el protagonismo por ser un personaje tan indestructible. Luego de pasado unos cuantos años, el mago Babidi aparecería en la tierra con Dabura buscando revivir a Majin Buu. Obviamente Arale no sería rival para Dabura y Babidi, y serían derrotados, así deteniendo los planes de revivir a Majin Buu. Más tarde se enfrentaría a Zamasu, y obviamente esto se complicaría, porque Zamasu al ser inmortal podría sobrevivir a la fuerza absurda de Arale, así que tendrían que depender de Senosama para acabar con ese demonio. Que bueno que Goku se caso con Milk, Leche en inglés, y no con Arale, o la serie de anime y manga de Dragon Ball Super, no tendría tanto éxito como lo está teniendo ahora. Bueno chicos eso ha sido todo, espero que hayan disfrutado de este video. Si les gusto no olviden comentar y darle like, eso siempre me motiva para seguir trayendo videos, no olviden que los quiero mucho. Adiós amigos hasta el próximo video. Chau! 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 Gracias.